No, bueno, contento por el gol y por la victoria del equipo, sé que no pudimos conseguir el objetivo, no sé que nada, no será el último partido y queremos terminar de la mejor manera. ¿La sensación es amarga después de lo que pasó? Sí, bastante, porque teníamos pensado que podía perder punto Liga, pero bueno, ya está, esto es fútbol, hay que seguir, hay que sacar las cosas positivas y lo negativo hay que tratar de trabajarlo y hacerlo de la mejor manera en la temporada siguiente.